Muy buenas tardes, nosotros vamos a cantar ¿Dónde está el amor? Mi nombre es José Ángel Martínez y aquí mi compañera Giovanna Angélica No hace falta que me quites la mirada Para que entiendas Que ya no queda nada Aquella luna que antes nos bailaba Se ha cansado Y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor? Del que tanto habla ¿Por qué no nos sorprende? Y rompe nuestra calma Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volver a pintar de colores el cielo Para que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volver a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea mi sueño Tengo contado todos los besos que nos damos Y tu fugitiva Y tu fugitiva Andas perdida Y da en otro lado Yo no quiero caricias de otro labio No quiero tus manos en otras manos Porque yo Quiero que volvamos a inventarlo ¿Dónde está el amor? Del que tanto habla Que no nos sorprende Que rompe nuestra calma Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volver a pintar de colores el cielo Para que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volver a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea mi sueño ¿Dónde está el amor? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volver a pintar de colores el cielo Para que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volver a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea mi sueño Gracias